Ay, na' más, jaja, tú sabes cómo es que le hacemos, tú sabes, sencillo. Zapata en frío, Platini y un récord, de punto D, con este rey de movimiento, chamaco, al derecho y al revés, príncipe. Vaya, salúdate, vaya, salúdate, con este rey de movimiento, con vea, control, por mujeres como tú. Hay hombres como yo, que hasta pierden la razón, y que dolce a todos, mujeres como tú, las que hacen daño, que no tienen corazón, desde hace años. Es fenómeno musical, te explico lo siguiente, evitando un dilema, es que tú eres una candela y pami, tú eres un problema, la gente sabe, sé que yo fui de escuela, pero te dejo que toman ese pelo suente y garante. Ya hay hombres como yo, que sufren por los seis de la, que se nos va y pagamos las consecuencias, como yo, móvil que te mojó, y que morimos por todos, como mujeres como tú. Hay hombres como yo, que hasta pierden la razón, y que dolce a todos, son mujeres como tú, las que hacen daño, que no tienen corazón, desde hace años. Eso pa' mí no me trae, para eso hay tanto que hacer, y lo que no crece con nada, si ahora es que te explique alto, es mejor que te desplazo. Mami, no tengo nada contra tuya, lo que he aprendido de ti, tengo un hombre, yo soy como soy, con mujeres como tú, que en ti se me acabas con mi vida y con mi sol, por eso vivo a mi manera, 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 por eso vivo a mi manera. Si tú me enseñaste el camino, si tú me enseñaste a matar, no tengo más cabrón, tú me estás asesino, déjame refrescarte, yo te doy un sueño enfejamento, eso es un poco erregado, pero tú no te has tocado, tú vas a ser el sueño, chamaco, y yo soy el que está pegado. Oye, mira, saluda a ti, camina, oye, saluda a ti, camina, y no me toques tres, es que tú sabes cómo es, que yo estás ni con yo mismo, a pie, a los chamacitos de punto de, pero para arriba los míos, al asesino. Camina, asesino, oye, si tú me enseñaste a matar, ahora es porque me gritas asesino, el chamaquito de los cuatro, asesino, tú sabes, asesino, si tú me enseñaste a matar, ahora es porque me gritas asesino. Oye, el príncipe de los zapas, tú no conoces tu zapas, con D.E., el oro de nosotros, mira, al derecho y al revés, zapatas del frío, oye, con babumba, con K, nosotros tenemos talento, viva primero que viene, después se va a buscar. Asesino, asesino, tú me enseñaste a matar, ahora es porque me gritas asesino. No tenemos rivales, asesino, asesino, tú sabes, tú me enseñaste a matar, ahora es porque me gritas asesino. Mira, esta es la nueva producción, así que coge promoción, este es lo nuevo de este año, este es lo nuevo de este año, por eso sigo dando palos, y sigo trabajando en paño. Oye, yo sé lo que te duele, yo sé lo que te multiplica, es que yo tengo tira, tira, chavaco, y tú lo que tienes pica, pica, arráncate. Páfara, esto es un palo con la gana, páfara, esto es un palo con la gana.